El próximo caso nos llega de la mano de Yelipsa Manaure. Yelipsa Manaure nos dice que en su comunidad existe un mecanismo de autogestión. La Junta de Condominios cumple las funciones de administrador y han decidido realizar a través de la consulta por escrito deliberar acerca de la destitución del administrador de su cargo, que viene ejerciendo y me imagino que aún no está vencido el periodo. Entonces ellos quieren saber si para deliberar y tomar decisiones por el mecanismo de la consulta por escrito, los propietarios que no se encuentran al día con los pagos pueden votar o no pueden votar. Yelipsa, todo propietario puede formar parte de las decisiones de su comunidad en aquellos asuntos que le son comunes, sea moroso o no sea moroso. La morosidad no le resta el derecho al propietario de poder tomar decisiones respecto de temas que le son comunes. No existe ninguna norma que impida legalmente que esto sea así. Inclusive, ante esta situación, los propietarios morosos pueden hasta postularse a los cargos de las juntas de condominios, cualquiera de los cargos de las juntas de condominios. Un moroso por castigo, como así los llamo, aquellas personas que han dejado de pagar porque están inconformes con la manera ilegal o abusiva que la junta de condominios o el administrador ha venido llevando sus funciones, puede negarse a pagar hasta tanto, no se ha establecido esa situación. Eso puede ocurrir. Entonces, ese voto castigo o esa actitud castigo que tiene el vecino va a conllevar a una asamblea de copropietarios donde se decidan nuevas autoridades y se resuelvan los temas que desde su juicio y que comprueba, él pueda argumentar que está ocurriendo y no está conforme a la ley. El tema está en que él se proponga y la comunidad de copropietarios quiera votar por él, porque recordemos que quien decide es la comunidad de copropietarios. Yo me puedo postular y a lo mejor yo me postulo y no tengo las condiciones para hacerlo porque la ley no me impide a mí, ni como moroso ni como nada, que yo no pueda postularme en cargo de junta de condominios. Pero será la comunidad de copropietarios la que decida hacerlo. Así que si en tu comunidad van a realizar en este momento una consulta cuyo punto es la destitución del administrador, todos los copropietarios tienen derecho a formar parte de esa consulta y eso debe ser conocido por quienes van a llevar adelante la consulta para impedir que puedan cercenarle el derecho al voto a cualquier propietario en función de esa morosidad que tiene. Esa es la respuesta que tenemos para ti en este servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!